Evangelio de junio 18, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los tirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se le darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio tan compacto y tan explicado, que realmente es difícil explicarlo. Por lo sencillo, pero vamos por partes. Tratemos de entrar un poco más profundamente en esta hermosísima palabra. El Señor nos dice Nadie puede servir a dos amos. Y luego dice No pueden servir ustedes a Dios y al dinero. ¿De dónde viene el deseo, la necesidad de servir al dinero? Nos viene de la inseguridad. De aquellas cosas que el Señor ya nos ha dicho del alimento que incluye la comida y la bebida, del vestido, por no hablar de la vivienda, de la seguridad social, en estas épocas del automóvil, de las vacaciones, etcétera, etcétera. Tenemos preocupación de saber cómo vamos a poder tener todas estas cosas, cómo vamos a poder pagarlas. Si en el tiempo de Jesús se necesitaba el dinero para muchas cosas de estas, ¿cuánto más ahora? Ahora literalmente no puedes ni siquiera tomarte un vaso de agua si no lo has comprado. Ya nadie te regala un vaso de agua. Inclusive, a diferencia de hace pocos años, cuando ibas a un restaurante y perfectamente pedías un vaso de agua y te lo regalaban, actualmente ya no. ya te cobran el agua y como pretexto te la ponen en una botellita, una botellita de agua. Así que actualmente las cosas cuestan, pero siguen siendo las mismas. La comida, la bebida, el vestido. Sin embargo, para el que se enamora del dinero, el dinero representa también placer, representa poder, representa una cierta seguridad. El Señor dice, mira, no puedes servirme a mí y al dinero. ¿Por qué? Porque vas a ir en contra mía. Si por ejemplo, yo, o cualquier persona, tiene la oportunidad de ganar mucho dinero, pero para eso va a tener que robar a alguien. Puede perfectamente la persona olvidarse de Dios y decir, pues se supone que yo debería de respetar a este, pero en día de mientras me robo el dinero, lo tengo en mi bolsa, lo meto a mi cuenta y después haré cuentas con Dios. Y la misma cuestión, si en un momento dado era cuestión de placer, ¿va? Podrá decir una mujer casada, por ejemplo, que se encuentra un muchacho joven y el muchacho le hace insinuaciones y si la mujer por cualquier cuestión no está bien cimentada en su matrimonio, dirá, bueno, pues me voy y me acuesto con este que me haga sentir placer y después, pues ya veré qué cuentas arreglo ahí con mi marido. Y así, y así, y así, muchas cosas. Por eso el Señor dice, hoy el Señor nos recuerda, sírvanme a mí. Y nos lo va recordando de una manera muy hermosa. Primero nos dice, no se preocupen por su vida, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y el Padre las alimenta. Muchos de nosotros podríamos decir, bueno, eso está bastante extremo, ¿acaso no deberíamos de preocupar nosotros también al menos un poco por trabajar y tener lo necesario? Sí. Sí tener lo necesario, más no vivir trabajando para tratar de tener aquello que de todas formas Dios va a proveer. ¿Y por qué digo esto? Porque aún el trabajo viene de Dios. Entonces hagamos las cosas tranquilamente, sin angustia, pero sobre todo dando a Dios gracias y sabiendo que Él es el que lo va proporcionando. Nos vuelve a decir el Señor, ¿por qué se preocupan de su vestido? Miren los nirios del campo, ni trabajan ni hilan y se visten mejor que un rey. Y dice otra vez el Señor, Dios viste así a la hierba del campo. No les va a dar más a ustedes. Y finalmente, no se inquieten pensando que comeremos y que beberemos. el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Claro que lo sabe el Padre y nos va procurando, pero aquí la cuestión es precisamente lo que dice el Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir. Si yo todos los días soy capaz de despertarme alabando a Dios, agradeciendo el hecho de estar despierto, de estar vivo, de tener salud, preguntándole al mismo Dios, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Cuál va a ser la tarea del día de hoy? Entonces, yo ya comienzo con una buena disposición. Probablemente durante el día le falle muchas veces al Señor, pero he empezado bien porque estoy empezando preguntándole a Dios ¿qué quieres que haga? No la preocupación de irme a ganar mucho dinero o hacer tal o cual cosa, sino la preocupación por escuchar a aquel que es mi dueño, que es nuestro dueño y que además nos provee de todas las necesidades. El Señor también nos dice no te preocupes por mañana, preocúpate por servir a Dios rectamente el día de hoy. Mañana, si Dios no lo concede, volveremos a tener un día lleno, repleto de dificultades y de oportunidades, pero sobre todo repleto de bendiciones de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, entraremos en su descanso, seremos alimentados con el mejor trigo, seremos vestidos, acogidos, cuidados, bendecidos, inmensamente, porque el Señor nos lo dice constantemente. Si tan solo escucharas mi voz, si tan solo fueras dócil, entonces acabaría con tus enemigos, entonces te alimentaría del mejor trigo. Veamos lo que realmente nos conviene, hermanos. Y le suplico del fondo de mi corazón, en el nombre del Señor, que ya empecemos a hacer un esfuerzo por escuchar al Señor y por obedecerlo. Pidamos también esta gracia para todos los hijos de Dios en todo el mundo. Dios les bendiga, hermanos.